Bueno, límite cuando x tiende a menos infinito. Lo que se hace es cambiar x por menos x. Al cambiar x por menos x, es como si yo pusiera menos x tiende a infinito, que si le cambio el signo a los 2x tiende a menos infinito. Entonces no tengo que comer mucho la cabeza. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 3x más 5. Esto es solo un ejemplo, esto ya sabemos que es más infinito. Pero bueno, como ejemplo me vale. Límite cuando x tiende a menos infinito de, sería menos x, perdón, más infinito de menos x al cuadrado menos 3 por menos x más 5. Menos x cuadrado es x cuadrado, y ya te he dicho que el resto me da razón fin, ¿sabes? Más infinito. Que ya lo sabía yo desde antes, pero bueno. A ver si hay alguno divertido por aquí. Aquí hay uno divertido. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos raíz cúbica de 2x más 1. Esto es que no tengo que hacer ni sustituir ni nada, ¿no? Pues esto no... Esto no se puede hacer, ¿no? Ah, no, que es raíz cúbica, no es raíz cuadrada. Si fuera así, raíz cuadrada, no se hubiera podido hacer, hubiera raíz cuadrada de un número negativo, no. Raíz cúbica sí. Entonces esto que tiene. Voy a hacer la sustitución. Que sería menos x al cuadrado menos raíz cúbica de 2 por menos x más 1. Esto sería lo mismo que x cuadrado menos raíz cúbica de menos 2x más 1. Esto tiende a más infinito, esto también. No, esto tiende a menos infinito, pero con el menos que tiene delante tiende a más, más infinito, más infinito, más infinito. ¿El qué? No, ha escogido usted también, pero de todas maneras, compararía los órdenes. Aquí x está elevado a un tercio, y aquí está elevado a 2. Con este, con b, este me vale, porque esta hay que dé mayor orden. ¡Uh! ¡Qué locura! Aquí es donde se va a pillar. Límite, cuando aquí está en más infinito, de x cuadrado menos 2 elevado a x. O tú dices, esto es el límite, cuando aquí está en más infinito, de menos x al cuadrado menos 2 elevado a menos x. Ahora, menos x cuadrado es x cuadrado. Y ahora, te lo voy a escribir para que tú no vayas. 2 elevado a menos x es 1 partido de 2 elevado a x. ¿Vale? Entonces, esto tiende a infinito, y esto tiende a 1 partido de infinito. 1 partido de infinito, ¿cuánto es? Yo si yo cojo un 1 y lo divido en... ¿Cómo? No. Si yo tengo una tarta, y tengo 5 invitados al cumpleaños, esto es con trojito cada uno. Si tengo un 1.000 invitados, ¿cuánto le doy a cada uno? ¡Una mierda! Si tengo un millón de invitados, 0. 1 partido de infinito tiende a 0. Infinito menos 0 es infinito. De todas formas, esto ya lo tienes que ver desde aquí. Que esto tiende a 0. Solo por el menos, ya tienes que ver que esto es 1 partido de lo que sea, que tiende a 0. Porque 2 elevado a x tiende a infinito. Hay que verlo mucho antes. De eso, a nivel de los límites, o B o B. Yo sé cómo es rata de la abuela de ti. Para los límites. Este es gracias. Aquí sería, pone menos x, sería menos menos x, x. Y menos menos x, x. ¿Y esto qué tiene? Esto lo que me voy a hacer es comparar el orden de los infinitos. Esto crece más rápido que esto. Esto serían 2 infinitos. Pero no una indeterminación porque este infinito crece más rápido que este. Otro mal a veces. Entonces, yo lo que cambio es x, pone menos x. ¿Qué es lo que hago ahí? Vale, pues este es de menor grado que este. La verdad es que esto no se puede hacer porque con esto es raíz cuadrada, que no se puede hacer. Si pongo raíz cúbica, todavía. Con raíz cuadrada no se puede. Sería, con raíz cuadrada se tiene que decir que no hay límite, porque no existe. No está definido. No está definido.